Gente, nuevo miembro del Servi Dor Nooo Se ha ido Adelantad el video Que igual se une otro Osea, otra vez Vamos a esperar que se una Asi que vosotros chicos, adelantad el video Y esta que tengo que salir un momento del mundo ¿Tú me vas a ir para ti? ¿Tú me vas a ir para ti? ¿Ya? ¿Suscríbete? ¿Ya? ¿Suscríbete? ¿Ya? ¿Suscríbete? ¿¡Kipa! No, mire, ¿sí? ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Buuuhuu.. Por favor Con todo se vaya Chicos, este es el nuevo.. El nuevo miembro ¿Tiene el ministrador mi amigo? No. ¿Pero te maté? Una cosa. ¿Qué? Le quito el operador. ¿Qué? Le quito el operador. ¿A quién? ¿A quién? ¿A él? ¿Eh? No, no. No se importa si le quito. Siempre me siento que lo tenemos como que poner mejor, que decidir mejor. Ya, que tengan como pocos el operador. No, ya. El quien venga de hoy en adelante, ya, no va a tener el operador. Pues nada, pues ¿qué? Se acabó, me voy a hacer otra. Eh... ¿Qué hace aquí tu amigo? Eh... Tu amigo está en tu casa, eh. Ya lo dije, dije que haga su casa por ahí. Eh... Y ya lo dije, que haga su casa por ahí. iment. Eh... Eh... ¿Qué hace aquí? ¡Qué hace aquí! ¡No! No! No, no! ¡No, no, no! ¡No! No, no! ¿Р misscotas? Es un zombie persiguiendo a Aldeano Esto en todo Aldeano se va a convertir en zombie ¡Faj dou, fuh! ¡Faj dou, fuh, fuh! うm Against hisins ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!